Una positiva participación tuvo el Bío Bío en los Juegos Binacionales de la Araucanía 2017. En la instancia deportiva realizada en la provincia argentina de Chubut, el Bío Bío se mostró sólido y consiguió el tercer lugar del medallero, donde destacaron las diversas victorias conseguidas en atletismo y básquetbol. Hay que señalar que en el certamen participaron regiones como la Araucanía, los Ríos, los Lagos, Magallanes, Aysén y las provincias argentinas de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. El atletismo del Bío Bío se mostró como la gran sensación del certamen, y es que la región cosechó diversas medallas mostrando gran jerarquía en diversas competencias. La primera victoria fue para la velocista Paula Béjar, que se quedó con la medalla de plata en la final de los 100 metros planos. Además, destacó la medalla de oro conseguida por Wisney Matthews en los 1.500 metros planos y en la misma distancia, pero en la serie masculina, destacó la presea dorada de Nicolás Vergara. Posteriormente en el lanzamiento del disco, las chillanejas Catalina Bravo y Carolina García se subieron al podio tras conseguir medalla de oro y plata respectivamente. Finalmente, Montserrat Zavac consiguió bronce en los 1.500 metros planos, y Nicolás Valenzuela se quedó con la presea de plata en el lanzamiento de la bala. Posteriormente, destacó la medalla de oro conseguida por Marcelo Burgos en el salto triple. Además, la atleta de Los Ángeles, Florencio Rutia, se quedó con la presea de plata en los 4x100 vallas. Una de las grandes actuaciones en el certamen fue de Ignacio Toledo, que consiguió medalla de oro en el lanzamiento de Jabalina, y de paso, registró un récord histórico en los Juegos, tras marcar 62 metros y 63 centímetros. Hay que señalar que no solo el atletismo consiguió positivos resultados. El fútbol del Bío Bío realizó una positiva participación tras conseguir dos triunfos ante Aysén por un contundente 9-2 y frente a Río Negro por 4-1. Sin embargo, en semifinales, el Bío Bío cayó frente al local Chubut en lanzamientos penales por 5-4. En tanto, en el básquetbol femenino, la región tuvo una notable participación tras vencer a Neuquén por 45-38, Araucanía por 46-43 y a Los Lagos por 67-48. Finalmente, las dirigidas de Marcelo Villagrán se quedaron con la medalla de oro tras vencer al local y favorito Chubut por 62-49. Las autoridades deportivas se mostraron conformes con los resultados del Bío Bío. En ese sentido, el director regional del IND, Mario Moreno, comentó que la región mostró gran solidez ante los deportistas locales, demostrando al mismo tiempo que el Bío Bío tiene una gran proyección competitiva para los próximos eventos. De esa manera, la región del Bío Bío cerró una notable participación en los Juegos Binacionales de la Araucanía 2017, donde nuestros deportistas mostraron un gran nivel entre los más de 2.000 competidores que participaron en el certamen realizado en Argentina. Gracias. Gracias.